En el corazón de Querétaro, donde la naturaleza y la comodidad se funden en perfecta armonía, te presentamos Ankara Residencial, un lugar donde la vida se vuelve más tranquila, donde los momentos en familia se vuelven inolvidables. Aquí cada día es una oportunidad para relajarse y disfrutar de la vida juntos. Nuestras casas espaciosas ofrecen un lugar acogedor para ti y tus seres queridos. Para los adolescentes en la familia hay un sinfín de actividades al aire libre. Parques, áreas deportivas y rutas de senderismo cercanas aseguran que siempre hay algo emocionante por descubrir. Y para los momentos de relajación y ejercicio, Ankara también cuenta con una piscina, para que puedas mantenerte en forma y revitalizar tu mente. Vive la vida en equilibrio. Descubre la tranquilidad en Ankara Residencial en Querétaro. Tu hogar, tu familia, tu vida en armonía. Bienvenidos a tu nuevo hogar en Querétaro. Porque si es como siempre lo soñaste, debes ser GP Vivienda.